¡Una, dos! ¡Otra, otra, otra! Voy a la espalda así, ¿vale? ¡Y abajo! Ya está en marcha en el Centro Joven Sanse el curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Todo un clásico dentro del amplio programa de actividades de este verano 2023. Una conjunción de teoría y práctica para jóvenes de entre 17 y 30 años con una duración de 270 horas y un objetivo, aprender disfrutando. ¡I'm gonna be your pizza man! ¡Pizza man! ¡Pizza man! ¡I'm gonna be your pizza man! ¡I'm gonna be your pizza man! ¡Hey, ho, happy go! ¡Hey, ho, happy go! ¡I'm gonna get back to my toe! ¡I'm gonna get back to my toe! ¡With this cape around my neck! ¡With this cape around my neck! ¡I'm gonna be Superman! ¡I'm gonna be Superman! Sin duda, el curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre es una de las propuestas más demandadas ante un listado muy variado de talleres culturales de dinamización musical y animación. Y toda la información sobre este y otros cursos se puede consultar en el Centro Joven Sanse. ... ...